¿Qué es la despenalización del aborto? ¿Qué es la despenalización del aborto? ¿Cuántos años se decía eso sobre los divorcios? La gente se iba a divorciar porque se iba a poder y obviamente eso no ocurrió. Pero bueno, el año pasado perdió el estado parlamentario este tema. Ahora se va a presentar nuevamente y estamos con Cecilia Marchand. Gracias por venir. ¿Cómo está? Cecilia, que ha sido la cara visible o una de las principales caras visibles de este tema en los últimos años. Bueno, contanos un poquito, volvamos sobre el tema de qué significa el proyecto. ¿Qué cambia? Una de las cuestiones importantes que ocurrió el año pasado es que logramos, por primera vez en la historia de la Argentina, que se discuta esto dentro del Congreso. O sea que ya fue algo significativo y que lograr además este proyecto el acompañamiento de tantos sectores, tanto del Congreso, de todos los bloques, como también de 16 universidades nacionales, de organismos internacionales que acompañaron el proyecto, de organismos de derechos humanos. Bueno, hubo como mucho acompañamiento. ¿Por qué creo que es importante decir esto? Porque estamos hoy dando una continuidad a ese debate. Perdió el estado parlamentario, pero se vuelve a presentar con la misma fuerza dentro del Congreso porque tiene que ver con la necesidad que tiene esta sociedad de discutir los temas. O sea, creo que eso es lo más significativo. Este, como vos bien decías, es un proyecto que no plantea que todas las mujeres ante un embarazo decidan interrumpirlo. Por favor. O sea, es totalmente lo contrario. Incluso desde quienes planteamos este proyecto, planteamos claramente la consigna de que antes que nada educación sexual para que podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, la anticoncepción gratuita en todos los puntos del país para que todas las mujeres y los hombres podamos acceder también al control de un embarazo no deseado y para qué legalizar el aborto, ¿no? Para qué legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Simplemente para que deje de haber muertes inútiles, simplemente para que deje de existir esta situación de clandestinidad a la que vos hacías referencia, que esa situación de clandestinidad trae como consecuencia una enorme inequidad social. O sea, hay mujeres que pueden acceder clandestinamente de una forma espantosa, o sea, de una forma incómoda, que genera consecuencias también en las mujeres, pero pueden acceder a una clínica que de manera... que tiene todos los recaudos para que su salud no se vea estropeado. Te hago un poco de abogado del diablo. A ver, no todas las cosas que igual suceden se legalizan. No, claro. ¿Sí? Exactamente. Entonces, la gente que está en contra dice, bueno, no se puede legalizar porque es un asesinato. Es un asesinato porque desde la misma concepción es un ser humano. Esa es la idea, no solo de la Iglesia Católica, sino de mucha gente que piensa eso. Decimos que... Sí, que es un asesinato es tan falso que ya en el Código Penal nuestro, que fue escrito en el año 1927, se divide asesinato de aborto. O sea, tienen dos penas diferentes. En el Código Penal de 1927. O sea, que no podemos hablar hoy de un asesinato. Con respecto a la vida, yo creo que sí hay vida. O sea, hay vida todo el tiempo. O sea, hay vida en un espermatozoide, hay vida en un óvulo, hay vida cuando se unen, hay vida en una célula, hay vida en un órgano, ¿no? De hecho hay trasplantes de órgano, en ese órgano hay vida. O sea, hay vida constantemente. Y por supuesto que cuando hay un embrión, cuando hay un inicio, cuando se junta un espermatozoide con un óvulo, claramente hay también vida. Ahora, de ningún modo podemos hablar de vida humana, de una persona. Por eso es que ya tan... o sea, nunca jamás se equipara un... Nunca se equiparó, aún considerándolo un delito, no se equiparan con el asesinato. Eso por un lado. Y por otro lado, todas las penalidades que existen, o todas las leyes que tienen una pena, están pensadas para reducir la cantidad de delitos. Por ejemplo, si se penaliza el robo o el asesinato, es para que no haya... Bueno, yo no te quiero y ¡pum! te pego. O sea, para que se vayan reduciendo todos los delitos. En el caso del aborto pasa algo muy concreto. La penalización no genera reducción de abortos en la Argentina. Bueno, la inseguridad también, no sé si... No, no, es diferente. Fíjate que si vos dejaras, si no tuviera penalidad, o sea, sería, digamos, sería quizás... El robo, por ejemplo, decís más. Claro, cualquier otra cosa, ¿no? Si no tuviera penalidad la violencia hacia las mujeres, habría muchísima más, aún. Y yo digo que hay mucha violencia hacia las mujeres, ¿no? En el caso del aborto, si se compara, lo que sí se puede hacer es comparar, ¿no? O sea, donde hay leyes, y se pueden comparar una ley, donde hay leyes restrictivas, como en la Argentina, o donde hay leyes donde se ha legalizado la interrupción voluntaria, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Contame un caso. ¿Qué pasa? No hay más abortos. Por el contrario, en muchos de esos países las tasas de aborto son menores que en la Argentina. ¿Por ejemplo, en dónde? Por ejemplo, en Sudáfrica, para comparar con algo que no, digamos, que no con un país del primer mundo, que tiene todo, digamos, en perfectas condiciones. Además, por supuesto, tener en cuenta que está legalizada la interrupción voluntaria del embarazo en casi todos los países del primer mundo, ¿no? Y no ocurre eso en estos países. Entonces, la desigualdad genera... Esta penalización no genera reducción, ¿no? Al contrario, esto se sigue haciendo. Y por otro lado, genera este doble estándar en las mujeres. Que la que tiene dinero lo puede hacer y no tiene consecuencias para su salud, y la que no termina en condiciones muy deplorables. Fíjate vos que todos los años terminan internadas en la Argentina entre 60 y 70 mil mujeres por aborto clandestino. Y si vamos viendo de las 500 mil que todos los años se hacen abortos, decimos, ahí hay de todas las clases sociales, de todas las religiones, ahí somos de todos los colores. Pero esas 60 mil ya no son de todos los colores. Esas 60 mil que terminan internadas, en su gran mayoría son mujeres pobres y jóvenes. Y las que mueren, en su totalidad, son jóvenes y pobres. Entonces, creo que tenemos que revisar esa legislación para efectivamente ver qué ocurre cuando una mujer decide avanzar en un embarazo y qué ocurre cuando una mujer decide interrumpirlo. Yo creo que tanto cuando una mujer decide avanzar, yo he visto mujeres que deciden avanzar en un embarazo aún a pesar de su salud, aún a pesar de que tienen todo en contra. No hay quien nos pare cuando tomamos esa decisión. Igualmente, no hay quien pare una mujer cuando ha decidido interrumpirlo. Entonces, creo que el Estado tiene que ser un respaldo para las mujeres. Y no dejarlas a la buena de Dios. Y creo que en ese sentido, esta es una ley, la que tenemos actualmente, que no sirve. Porque si nosotros le preguntamos a cualquiera de las personas que está viendo este programa, si conoce a alguna mujer que alguna vez atravesó por esto, creo que la gran mayoría diría que sí. Y en tal caso que se pregunte si merece estar presa, o si merece haber terminado internada, o si merece haber terminado muerta. Gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes. Volvemos en 30 segundos. Gracias. 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 Gracias.